Bueno amigos, arrancamos desde Bogotá hasta Puerto Salgar, en esas hermosas eléctricas, 190 kilómetros de recorrido, donde probaremos la autonomía de estas bellezas. Si quieres saber más de esta travesía, síguenos por YouTube en Electric Power y por YouTube en Barlet Movilidad Eléctrica. Así estaremos transmitiendo en vivo esta gran aventura con las eléctricas. Encuéntranos también por Facebook y por Instagram, Barrelet y Electric Power. ¡Gracias!